Vivo fuera de Colombia hace unos 15 años, yo creo. Me dicen vikinga porque, bueno, resulta que hay un cómic que se llama Vicky vikinga. La cumbia es un ritmo que se crea en Colombia, se origina de la mezcla de tres culturas, la africana por los esclavos, la europea por los colonizadores y la indígena por los nativos latinoamericanos. Ese encuentro de culturas pues crea este ritmo que se llama la cumbia. Se crea en Colombia, que es la cumbia originaria, se ha expandido por todo el mundo y cada quien ha ido poniendo más cosas a este ritmo. Pero sigue viniendo de ese ritmo originario de la gaita, el tambor y el canto en castellano. Me dedico a conectar a la gente con Suiza. Comencé organizando eventos, conciertos con bandas que vienen de Latinoamérica a Europa. Luego ya empezó como a entrar la cumbia suiza y yo empecé a organizar las fiestas de la noche jaguar. Y jaguar porque para unas culturas del norte de Latinoamérica es como un símbolo de poder, ¿no? Ahora he montado pues un proyecto de booking con una agencia y promociono las bandas en Suiza, en algunas partes de Europa. Hay una escena de underground que se está moviendo y que es muy grande y que también lo que a mí me interesa es exactamente dar ese espacio a esas bandas que no lo tienen fácil en la Suiza o en Europa y que también hacen propuestas interesantes. Me encantaría tener a Café Tacúa, por ejemplo, en mi booking, un sistema solar, por ejemplo. También a la Totomo en Pocina, imagínate la Totomo en Pocina. Eso de poder conectar con otros bookers de acá ha sido más ese mi reto que como un problema con mi mujer. Yo no me siento como dicen, no creo, ¿no? Porque hacemos parte de esto y tengo el derecho a estar aquí o a estar allá. Pero migrantes sí, todos somos, todas somos migrantes al final, ¿no? Gracias.